¿Qué es el sitio de interés cultural? Por la conservación de las fotografías, por la conservación de las cámaras antiguas, por los cursos de fotografía que utilizábamos. Bueno, antes de que armara como un museo el lugar, antes de eso yo ya daba los cursos de fotografía, cursos gratuitos. Y esos cursos gratuitos los daba acá, sentado en la mesa privada y demás, cursos básicos. Y después, una vez formado el museo, empezamos a dar otro tipo de cursos más avanzados y a hacer exposiciones de fotografías también en el lugar. Las exposiciones se hacen en forma informal, digamos que no es un centro de exposiciones con una pared blanca, con un fondo blanco, como deberían exponerse fotografías. Bueno, cuando convocamos, está todo el tiempo abierta la convocatoria a los fotógrafos o a los emocionados que vengan a exponer. Se mira el trabajo, a ver si es un trabajo potable, que se pueda exhibir públicamente, que tenga un hilo conductores, que tenga un motivo, que despierte un interés en la gente en vez de ese trabajo. Que sea agradable y, bueno, se pone una fecha para que esa persona ponga y dura todo el mes. Se le da una fecha, se inaugura el primer viernes del mes y la exposición dura todo el mes. Damos diferentes tipos de cursos, desde básicos hasta cursos más avanzados. Yo doy un básico, que es a la mañana, y doy uno de iluminación. Que ya el de iluminación es para profesionales, para fotografía publicitaria, iluminación como para trabajar de fotógrafo, ¿no? Para iluminación de estudios, iluminación de eventos, todo dirigido a fotógrafos ya avanzados. Y después hay otros fotógrafos que dan cursos de fotografía digital, de Photoshop, de laboratorio blanco y negro, de fotografía estenopeica, de elaboración de la imagen fotográfica. Es decir, hay un montón de temas, de la fotografía, de especializaciones más avanzadas, que son múltiples de cursos oficiales. Pero nadie está dispuesto a colaborar con eso, tanto en mi parte de la Universidad de Cine, y después tuve alguna propuesta de alguna universidad de cine o de alguna escuela de cine. Pero lo que pasa es que tengo que estar atado a las limitaciones de ese lugar. Por ejemplo, yo quisiera que sea un lugar de entrada gratuita, que venga todo tipo de público. Pero si lo hago en un lugar muy alejado, el público masivamente no puede concurrir. Si quiero cobrar una entrada, a mí no me parece, o si esa persona que facilita el lugar quiere que se cobre una entrada, yo no quiero que se cobre una entrada. Por ejemplo, acá puede entrar cualquiera, no es necesario que tome un café ni nada. Puede entrar cualquiera, mirar, estar, observar, participar, gratuitamente. Y en un poco mi forma de trabajar es esa, digamos, que no haya un interés comercial de por medio. O por lo menos es que si el lugar se tiene que sustentar económicamente con algo, con algún ingreso, que sea como una cosa accesoria, que no sea como lo principal. Lo que pasa es que la mayoría de los museos son lugares que tienden a ser lúgubres, tristes, silenciosos. A mí me gusta un museo con música, con que se pueda tomar un café, con que se pueda charlar, que sea un lugar alegre, divertido, luminoso, digamos. Que haya una participación de la gente directa sobre el museo. Y ir a hacer una visita a ese museo, que hasta en el museo puedas entrar de forma casual porque quisiste tomar un café, digamos. Entonces es un poco como meterle la historia o la cultura a la gente de forma indirecta. Es decir, a gente que no viene acá especialmente porque es un museo, pero de rebote o como consecuencia que pasa por el lugar, le gustó, mira y dice que cosa es rara, a ver qué es esto, pero no tiene programado ese día de su vida venir a visitar un museo. Entonces es una cosa más dinámica, se puede reunir gente, hablar, conversar, se puede hablar de otras cosas a lo mejor que no sea de lo que hay en el museo. Es una cosa diferente.